¿Qué es la cruz roja? La colecta 2024, Todos Somos Héroes, es una convocatoria que nos une y que nos vincula fraternalmente. Por eso tenemos que apoyarla con el mismo ánimo que tiene su voluntariado. El Todos Somos Héroes yo lo llamaría un llamado pleno a la conciencia, al deber ser, a saber en qué estamos y en qué situación se dan, y que nadie es externo ni nadie desconoce la labor que hace la cruz roja y que siempre está sin distingo alguno de persona, credo, algún tipo de religión o filiación. Siempre están cuando más se necesita. Aquí en Puebla podemos constatar el trabajo realizado por su personal. Tan solo en 2023 y a través de la delegación local en Ciudad de Serrán, se brindó más de 18 mil atenciones médicas prehospitalarias, sin costo alguno, más de 1.900 consultas externas y alrededor de 1.000 investigaciones quirúrgicas. De igual forma ofreció ayuda humanitaria a más de 100 mil personas de Centroamérica y el Caribe mediante el Programa Nacional de Atención al Migrante. Incluso cuatro rescatistas poblanos participaron en las tareas de rescate durante los sismos registrados en Turquía y participó con despliegues de personal y con 82 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por el huracán Otis. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.